Este es un... ...de la vida. Las humanas descubrieron nuestro pasado. La educación escribió a nuestros futuros. Gracias. La guerra en Colombia lleva casi 60 años, con más de 6 millones de víctimas en los últimos 30. Pero en el 2016, el país está a las puertas de cambiar su historia con la firma de un acuerdo de paz. En medio del debate político, necesitábamos que la prensa y los medios empezaran a hablar de las cosas buenas que la paz le traería al país. Hoy, por segundo año consecutivo, tenemos en el gobierno del presidente Santos un presupuesto que es superior al de la guerra. ¿Cómo llamar su atención? Convirtiendo un elemento de guerra en un símbolo de paz. El balígrafo. Le pedimos a la industria militar que nos donaran las balas usadas. Le quitamos la pólvora. Las limpiamos, las marcamos, las llenamos con tinta y las transformamos en el símbolo de nuestro mensaje. Las balas escribieron nuestro pasado, la educación, nuestro futuro. Comenzamos con el balígrafo, y no lo estoy diciendo mal. Es una pluma creada con una bala de fusil que podría ser protagonista de uno de los momentos más importantes de la historia de Colombia. En Colombia, la paz escribe con balígrafo. El balígrafo. Cuando el acuerdo de la paz es finalmente firmado, el gobierno y el FARC no usan las balas normales, sino usan los bolígrafos. Se llama balígrafo, un término que unisce las palabras españolas, bala y bolígrafo. Lo entregamos a periodistas, escritores, artistas y líderes de opinión. Y muchos de ellos hoy escriben y dibujan con el balígrafo cómo se imaginan una Colombia educada y en paz. Y entonces, todo el mundo escribió con él y sobre él. Queremos cambiar las balas por los estilógrafos. El alcalde de Bogotá y el presidente de Colombia, el secretario general de la OEA, y los medios nacionales e internacionales, desde América hasta Asia, hicieron todo el trabajo por nosotros sin invertir un solo dólar. Nosotros tenemos que transformar el país y construir la paz desde las aulas de clase. El balígrafo